¿Cómo fue la experiencia al participar en este workshop? Fue súper interesante, dinámico y se agradecen mucho este tipo de instancias, sobre todo cuando se dan con harto ejercicio de práctica, lo hacen mucho más entretenido y los conceptos súper claros para potenciar todo lo que estamos trabajando hoy día. Llevamos años trabajando con Avanza, pero algo presencial como post-pandemia no nos había tocado, así que súper agradecidas con la iniciativa, sobre todo ahora que llevamos poquitos meses por así decirlo, de la puesta en práctica de la ley, entonces son cosas que se agradecen mucho a empresas como nosotros que estamos tratando de hacer una transformación cultural al interior de WUPA. ¿Este workshop proporciona conocimientos que sean directamente aplicables en la organización? Totalmente, o sea, personalmente yo trabajo en reclutamiento y selección, con mucho apoyo, cierto, del área de EO, a la cual pertenece hoy día la Dani, y la verdad creo que este taller está muy bien enfocado con los conceptos súper claros y específicos, no ahondan mucho, cierto, que se pierda un poco el foco de lo que se quiere lograr en tratamiento inclusivo. Y además que la ley lleva tan poco tiempo que todavía hay cosas que son muy ambigües, entonces tú aprendes, desaprendes y vuelves a aprender, entonces creemos que nos han entregado conceptos que son súper prácticos para el día a día. ¿Qué invitación les harían a otras organizaciones para promover la inclusión laboral? Sí, totalmente. Es algo, de verdad, o sea, hacemos la invitación a todas las empresas, mirando cámaras directamente, a que se motiven por esta iniciativa, a que se motiven por la diversidad, por la inclusión. Yo creo que todo parte por casa, como compañía, y ir sensibilizando directamente a todos nuestros líderes y la empresa. Sí, y solo sumar que ojalá que sea no solo por cumplir una ley, sino que sea literal un cambio cultural al interior de la compañía. ¡Gracias!